Conocías el increíble caso del etnógrafo Guido Bocchiani, el cual fascinado por la cultura selvática, realiza tres viajes al Chaco paraguayo entre 1888 a 1902. En su último viaje se pierde el rastro del etnólogo, siendo encontrado en 1904 sus restos en la selva, donde su cabeza estaba golpeada y desprendida del resto de su cuerpo, mientras su cámara estaba enterrada. La teoría más aceptada dice que Bocchiani había sido sorprendido robando cultura material indígena, ocasionando un malestar en estos que derivaría en su respectiva muerte. Sin embargo, otra hipótesis menciona que los indígenas al ser fotografiados tenían sentían que...